Bienvenidos de nuevo a Mayenne Express, la ruta del Moncayo, una trepidante carrera por tierras de Oregón. 60 kilómetros de recorrido, dos parejas, sin alojamiento, sin transporte y con solo un euro al día. ¡Arranca Mayenne Express! Hoy, séptima etapa, Alagón-Pedrola. Con más de 11 kilómetros, es uno de los recorridos más exigentes para nuestros concursantes. Juan y Rufino, como perdedores de la etapa anterior, arrastran un doloroso hándicap. Un cabezudo les acompaña golpeándoles sin piedad. Tengo que llegar antes de que se caiga el sol. ¡Vamos, Rufino! ¿Pero tú te crees que se puede mirar un mapa con este gacho repartiendo latigazos? ¡No sé, tío, míralo tú, chaval! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uf! ¡Para! ¡Ey, ey! ¡Rufino! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Para! 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 ¡Oiga! ¡Para! ¡No sé, qué, nos puede llevar a Pedrola! ¡Pedrola! ¿Entiendes lo que digo? ¡Pedrola, oiga! ¡Pero vamos a ver, Juan! ¿Cómo nos van a llevar? ¿Y dónde metemos este alma toste? ¡En la vaca! ¡Oye, tú! ¡Para un poco, macho! ¡Que estamos intentando ganar el concurso! Es que... ¡Para! Rufino, Rufino, para. Es que lo importante es razonar con él, que hablando se entiende la gente. Vale tío, pues prueba, prueba. Espera un poco, espera un poco. Señor Cabezudo, es que usted no entiende que a veces la violencia no lleva a ningún lado. ¡Hostia! 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 Esto sí que me ha hecho daño, ¿eh? Esto no es un hándicap. Esto es una condena. Joder, macho. Va, va, corre. Esta vez perdemos, tío. Que no, que no vamos, Rufino, vamos. Espera, 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 espera. Y si paramos a almorzar, tío, y le damos algo de comer, igual se tranquiliza que esta gente es muy panzuda. Venga, va, corre, tío. Corre, corre, corre. ¿Lo ves, Juan? Que es que igual lo que tenía era un poco de hambre el muchacho, tío. Claro. Por eso estaba tan violento, claro. Mira, mira, tío, como me vuelva a dar, le van a dar por saco al concurso y le voy a meter el látigo por la boca grande esa que tiene. Tranquilo, tranquilo, Rufino, no te agobies. Mira, yo le estoy cogiendo el gustito. Maribel y Dafne son las ganadoras de la etapa anterior y nada parece perturbar su ánimo. Pero en unos momentos todo puede cambiar. ¡Vamos a ganar! ¡Claro que sí! ¡Ey, mamá! Vamos a preguntarle a ese tío a ver si acortamos por esta carretera. Venga, va, hija, va, va. ¡Perdone! ¿Por aquí se va Pedrola? Me cago en lava. Qué chavala más maja. Y está, ¿quién es? ¿Tu hermana? ¿O qué? Veniros conmigo a la peña que llevaré reseco. Que yo refresco. Bueno Dafne, ¿qué? ¿Vamos o qué, hija? Venga, hombre, que hay que ser amable. ¡Pero mamá! Que son muy majos. ¿Pues no me ha dicho que soy tu hermana? Venga, vamos, hija, va. Que no les podemos hacer el feo, va. ¡Pero que vamos a llegar tardísimo! ¡Arriba, abajo, al centro, para adentro! ¡Jodo, que saque! ¡Muy bien, muy bien! No, pero esto que lleva, que no! ¡Va, va, va! ¡Uh! ¡Pero! ¡Pero aquí! ¡Venga, vámonos ya! 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 ¡Arriba, abajo, adentro, para adentro! ¡Uuu! ¡Ay, qué mareo! ¡Ay, mamá! ¡Que me muero! ¡Uy! ¡Ay, Dafne! ¡Dafne, hija! ¿Estás bien? No tiene fondo. Yo pensaba que tenía fondo, pero no la tiene. ¡Uuuu! 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 ¡Uuuu!